El director de esta escuela primaria, París Ismael Pérez Vázquez, está haciendo su agosto, según versiones de algunos padres de familia. Es un director que no está viendo nada académico, que está viniendo más interesado en cuestiones monetarias, cuestiones de dinero. Explican que se empeña en construir un techo para el patio escolar con un costo de medio millón de pesos, que sería costeado organizando quermeses en el plantel y creando lo que llama microempresas. Está pidiendo dinero, te está pidiendo que tú vayas y lo compres, te está pidiendo que tú lo hagas y te está pidiendo que tú vengas y lo vendas. Y lo más crítico aún, que tú mismo, que hiciste todas esas funciones, vengas con tus hijos y consumas. Asegura que estos recursos los maneja el mismo director sin rendir cuentas ante la cooperativa escolar. El libro va avalado con sellos y te checan nota por nota de lo que tú compras, tus ingresos y egresos que coinciden. Cosa que aquí el señor no te lo va a comprobar. Existe una demanda ante la Procuraduría General de la República por abuso de autoridad y una queja ante la Secretaría de Educación Pública, donde se presentaron pruebas que aportaron padres de familia de los antecedentes que tiene en otros planteles junto con su comitiva. Donde ellos comprueban los malos manejos económicos, disfrazan cuentas y nunca han visto lo académico. Han saqueado escuelas de cómputo, de mucho mobiliario. ¿En cuántas escuelas ha estado este director? En tres escuelas más antes que esa. Actualmente el director se encuentra suspendido del plantel mientras ejerce el proceso en su contra, pues además señalan que en su búsqueda de recursos económicos disminuyó la calidad académica que tenía esta escuela. Con imágenes de Yuridia Miguel para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!